Vamos a una entrevista muy especial, que hoy tenemos una gran invitada hoy aquí en Arriba Corazones, que por primera vez se presenta con nosotros. Ella es Claudia Cervantes Silva. Ella es tapatía de los estudios de psicología, con un ahorro trabajo en la búsqueda del ser, autora de mensajes de conciencia sin conciencia, qué barbaridad, coautora, en fin, tantas cosas. Pero vamos a platicar con ella porque sí es tapatía. Tiene unos ojos, que qué barbaridad, ojos tapatíos, así debe de ser. ¿Cómo estás, mi muñeca? Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Me da mucho gusto verte y que estés aquí en Arriba Corazones. Muchísimas gracias por recibirme y darme la oportunidad. ¿Eres tapatía? Soy tapatía. Tapatía, qué barbaridad. Gracias a Dios. Pues hoy vengo a presentarles un nuevo libro que es Descubre y ama tu éxito, que es una labor que yo estoy haciendo para apoyar a aquellos que piensan que su situación es la más terrible y que no hay solución. Yo creo que siempre hay una lucecita y que tenemos que sacar lo positivo de todo y aprender y seguir caminando hacia el objetivo que tengamos para lograr nuestras metas. Fíjate que estamos ad hoc a lo que nos trajiste el día de hoy, porque estamos viviendo situaciones muy difíciles con la pandemia, con la familia, el tiempo que quedamos encerrados en casa, tantos cambios que hemos tenido. Muchísimo cambio, Claudia. Y que pareciera que la depresión, que es una situación que ahorita está predominando por esta situación que comentas, pues no tiene salida. Sin embargo, si lo aprovechamos para estar con nosotros mismos, conocernos y todo eso, muy pronto la situación puede cambiar. Esto es lo que quiero transmitir y transmitir sobre todo que hay muchos parámetros en la sociedad que no tienen nada que ver con el ser exitoso o no. Yo creo que el ser exitoso es que cada día tengas la versión mejor de ti mismo y que de alguna forma crees algo positivo en tu vida y lo compartas en el universo, ¿verdad? Qué bonito libro, descubre y ama tu éxito. Yo creo que esto es ad hoc que nos está llegando al 100% a todos nosotros para poderlo leer, hacer conciencia de lo que está pasando con nosotros y amarnos, ¿verdad, Claudia? Sí, es muy importante y dejar las apariencias que sean a un lado y realmente nosotros como seres humanos valorarnos, amarnos y siempre intentar ser la mejor versión de uno mismo, independientemente de lo que la sociedad piense. Claudia, es bien importante decirles a nuestro público, ¿es tu primer libro? ¿Cuántos libros tienes? A ver, platícame. Yo soy coautora de dos libros, Un instante para tu corazón, Mis sueños en un libro y tengo el tercero que es autoría mío, es de Conciencia sin conciencia, que también me diste la oportunidad de venir a presentarlo aquí y a invitarlos a la presentación. Este es el segundo libro como autora y el cuarto en donde participo. Así es. Qué bonito. Fíjate que estoy viendo tu libro, Claudia, está muy ágil, la letra demasiado ágil. Yo creo que es un buen compañero para un fin de semana y si no, en un día no lo terminamos en unas cuantas horas, ¿no? Sí, es algo muy rápido, pero intenté dejar un mensaje muy claro. Este, vengo desde niña de una situación muy difícil y quise compartir cómo no importa dónde estés, lo importante es en dónde quieras estar y no perder el objetivo. Oye, Claudia, y aprovechando, este, como nos cuentas que ya vienes, bueno, pues, de un momento muy duro, aquí en tu libro nos muestras o nos transmites un mensaje, algún mensaje que quieras compartir, este, que esté plasmado ahí en el libro, que digas, es la manera, es mi perspectiva de ver la vida y quiero compartirlos con todos ustedes. Sí, mira, yo siempre desde los cuatro o cinco años he imaginado mucho y he imaginado sobre cómo deseaba ser feliz. Yo quería ser feliz ante cualquier situación, entonces he venido sacando lo positivo en mi forma, tal vez no quiere decir que sea la correcta, y a eso es a lo que los invito, a que saquen lo positivo, lo mejor de cada situación. Yo todos los días imaginaba que quería trabajar, que quería ser independiente, que quería tener un sustento y que quería apoyar, sobre todo a los niños que estuvieran pasando por una situación, que tengan calma, porque a veces el hogar en donde te toca estar no es lo mejor, pero a veces, bueno, muchas veces yo llegué a pensar que la calle es peor. Sin embargo, mi ilusión era estudiar lo que pudiera, que me generara economía para poderme irme de mi casa y hacer lo que yo necesitaba para ser feliz. Claro. Esto es bien importante. Fíjense bien todo lo que dice Claudia y es interesante porque yo creo que a todos nosotros nos ha llegado un momento, Claudia, en que pensamos y decimos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con mi familia también, no, Claudia? Sí, es importante porque yo vengo de una agresión con mi padre desde pequeña y era, ¿cómo puedes entender que quien vino a protegerte o cuidarte te agreda? Claro. Y no puedes salir, ahorita todos los niños son como más fácil que hablen, aunque todavía no estamos en tiempos de que sea una comunicación total, que también por eso es la creación de otra parte que voy a presentar, que es un juego que fomenta la comunicación entre adultos y niños, que esto sirve para implementar una guía de sobrevalores, emociones, acciones y sentimientos. Esto es generando en el niño la confianza de poder hablar con el padre o de a través del juego el padre descubra si algo que no sea benéfico para el niño le está sucediendo en ese momento. Exactamente. Y bueno, todo esto lo podemos encontrar en tus libros, en los juegos. A ver, platícanos. Sí, todo esto, por ejemplo, el libro es una parte, una guía como para que puedas solucionar cualquier situación. Sí. El juego es fomentar la comunicación con tus niños, con los menores que tengas a cargo, para saber su situación emocional y que así fomentes que de alguna forma el niño tenga un futuro pues más fortalecido y que no se vea afectado emocionalmente. Correcto. Claudia, si queremos saber más de ti, también sobre tus libros, en fin, ¿dónde te encontramos? Me pueden encontrar en el Facebook, mensaje de conciencia sin conciencia, en mi teléfono que es 3335994597. Claudia, muchísimas gracias. Felicidades, mi muñeca. Al contrario, muchas gracias, muchas gracias, muy agradecida y... Aquí nos estamos viendo y ojalá y regreses nuevamente. Los invito, bueno, una mención, mañana es la presentación en el Centro de la Amistad Internacional en Eulogio Parra a las 4.30 de la tarde, ahí los espero. Y tenemos libros, ¿verdad? Vamos a regalarles a nuestro público para que participen. Para que participen. Yo me voy a llevar uno. Por supuesto, con todo el amor, con todo el amor se los dejo para que... Quien guste los puede tener. Que participen y digan queremos este libro de Claudia para que llamen aquí con nosotros. Gracias, Claus, que te vaya muy bien. Felicidades, mi muñeca. Un aplauso por todo tu éxito y por todo lo que eres, Claus. Felicidades.